hola bienvenidos a par site españa hoy os vamos al que enseñar el catálogo desde el jueves 22 de junio y comenzamos con la camilla con ruedas y taburete de taller por un precio de 37,99 camilla con ruedas y taburete de taller ideal para hacer trabajos mecánicos bajo el vehículo en muy pocos pasos se convierte en un asiento de trabajo cabecero asiento y superficie para tumbarse con acolchado incluye un manual de instrucciones y material de montaje carga máxima de la camilla con ruedas 150 kilos y carga máxima del asiento 120 kilos las medidas de la camilla con ruedas son 91 por 41 por 12 centímetros medidas del taburete 46 por 41 por 37 centímetros y medidas del asiento 26 por 31 y medio con un peso total de 5 kilos el material es cuerpo artificial el relleno de espuma el marco es de acero y las ruedas de plástico y continuamos con el aspirador en húmedo y seco de 1400 vatios con un precio de 74 con 99 es un potente aspirador con 240 vatios de aire para el taller garaje o las reformas o el coche tiene un tubo de aspiración telescópico para ajustarlo a alturas de trabajo ergonómicas se puede prolongar 30 centímetros máximo tiene un sistema integrado para el tubo de aspiración y las boquillas incluye soporte para el cable de red soporte adicional de tubo de aspiración para un almazamiento más cómodo cómoda limpieza del filtro con interruptor y transporte sencillo gracias a su asa plegable nos incluye una manguera de aspiración de 2,5 metros y con un diámetro de 32 milímetros un tubo telescópico cromado con una longitud entre 49 y 79 centímetros un asa que es curvada con regulación de aire una boquilla para el suelo con accesorios de cerdas para aspirar en seco una boquilla para el suelo con accesorio de goma para aspirar en húmedo una tobera para rincones un cartucho de filtro una bolsa para el polvo y un filtro de espuma una capacidad de 25 litros y la el cable de red 4 metros pesa 4 kilos 800 gramos y la carcasa es de acero inoxidable el tubo telescópico de aluminio y manija manguera mango y boquillas de plástico pulidora pasai de 120 vatios por 24,99 y sólo es online mecanismo de oscilación orbital funciona conectada a la red eléctrica e incluye dos fundas de rizo y pelo sintético tiene una velocidad de giro en vacío de 3.700 revoluciones las medidas son 25 con 4 por 25 por 22 con 2 el disco de pulido su diámetro es de 25 centímetros y tiene una longitud de cable de 5 metros cuenta con un peso de 2 kilos 400 gramos y continuamos con la lijadora para lijar madera plástico o metal con conexión para aspiración externo tiene 160 vatios y vale 19,99 tiene una longitud del cable de 3 metros es ideal para lijar madera plástico o metal cambio fácil de la hoja de lija gracias a la fijación autoderente función de la aspiración integrada con caja colectora extraíble de polvo y conexión para aspirador externo incluye una caja colectora de polvo un adaptador para hojas externo y tres hojas de lija revoluciones son 13.000 revoluciones por minuto y una frecuencia de oscilación de 26.000 aproximadamente pesa un kilo martillo perforador recargable por 79,99 de 20 voltios para trabajar con potencia en hormigón piedra metal o madera incluye una luz de led cuenta con un motor sin escobillas brusles para la vida útil especialmente larga gracias a su menor desgaste si se usa las baterías inteligentes par side x 20 el rendimiento óptimo gracias a la configuración del aparato individualizada y la motor monitorización de los datos mediante la aplicación de lidl home potente aparato con campo de control e introducción de datos modos de velocidad para taladrar y percutir estado de la batería aparato con led gracias a la app smart las funciones que tienen son taladrar sin percusión perforar con percusión con mecanismo percutor conectado cincelar mecanismo de percutor conectado con parada de giro ajuste de la posición del cincel continuo portabrocas de sujeción rápida con adaptador sds plus led de trabajo integrado empuñadura suave y antideslizante y tope de profundidad de metal de 3 julios de energía de percusión el número de percusiones en el modo 1 son de 0 a 3.265 revoluciones y en el modo 2 de 0 a 4.700 tiene una velocidad de girón vacío de 0 a 660 o en la segunda velocidad de 0 a 950 con un diámetro máximo de perforación de 24 milímetros en hormigón y piedra 13 milímetros en metal y 27 milímetros en madera y cuenta con un peso de 2 kilos 700 gramos set de destornilladores por 10,99 en un maletín de plástico resistente para tener las herramientas ordenadas consta de 32 piezas mangos ergonómicos para trabajar con comodidad incluye portapuntas y 4 destornilladores de estrella de ph 1 por 100 ph 2 por 125 pz 1 por 100 y pz 2 por 125 3 destornilladores de boca plana de 0 8 por 4 por 100 de 1 con 2 por 6 con 5 por 125 y de 1 con 2 por 8 y por 150 milímetros 6 destornilladores de precisión 18 puntas de 25 milímetros que van desde la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 tor 10 tor 15 tor 20 tor 30 y luego punta phillips de 1 y de 2 y aparte trae un mango encajable magnético pesa un kilo 400 gramos materiales de plástico y acero bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te guste el vídeo dale like suscríbete si no lo estás y un saludo